A lo largo de un camino donde desemboca un río caminando al lado mío yo te pude percibir las escenas de mi vida muchas de ellas repetías con tus manos escribías por si yo volviera atrás entre luces y entre sombras vi que yo no estaba solo y jamás hubo demoras al venirme tú a atender tú fijabas cada paso me tomabas de la mano y al sentarte a mi lado nunca tuve a qué temer porque a la par de mis huellas caminabas tú porque en mis pruebas y en mis penas me llevabas tú en el dolor y en la alegría tú me hiciste compañía en el comienzo de mis días en el ocaso de mi vida al final de ese camino donde el mar es como el río caminando al lado mío no te pude percibir las escenas de mi vida en tus manos van deprisa con sorpresas repetidas que agotaban mi existir entre luces y entre sombras vi que me dejaste solo de tus huellas ya no adornan mi sendero hasta el final pregunté por qué lo hiciste al dejarme o no seguirme pero tú más bien dijiste que no fue así jamás sobre mis huellas en la arena caminabas tú en mis pruebas y en mis penas me llevabas tú con tus brazos extendidos me cargabas como un niño hasta ahora he comprendido son tus pasos no los míos sobre mis huellas en la arena caminabas tú en mis pruebas y en mis penas me llevabas tú con tus brazos extendidos me cargabas como un niño hasta ahora he comprendido son tus pasos no los míos